Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Hola, buenas Toda la demora, pero Ya complicadísimo, bien Esperé que estoy preparando el formulario Ahí Y ¿qué más? Bueno, esperen que lo abro, les paso el link, así ya lo tienen Respuestas Vamos Ahí Y enviar Lo que les iba a comentar, que me dijeron desde la coordinación Es lo siguiente Esperen que Me fijan que está, que es lo que me habían dicho Me dijeron que Refuerce el tema de la documentación Que tienen que presentar para 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 probar la cursada Puede ser que haya gente todavía que esté viendo Creo que es el título secundario Creo que era más Es una fotocopia del DNI Más que eso no creo que sea Si hay alguien Que lo esté viendo ese Traten de De ir cerrándolo ese tema, ¿sí? Porque lo están reclamando bastante Así que bueno, nada Eso lo quiero reforzar Y lo voy a reforzar un par de clases más Porque Es importante Yo tanto no lo hago No lo menciono durante las clases Porque como es un tema Digamos 100% pedagógico A veces me olvido Pero bueno Sepan que Para que les den el diploma de cursada Tiene que estar esa Esa documentación Presentada ¿Sí? Así que bueno Esperen un segundito Esperen que tengo que avisar Ahora les cuento el quilombo que tengo Porque se van también acostumbrando No, porque siempre los líos En lo que es producción Suelen surgir los viernes Después del mediodía Y hoy no es el No es diferente ¿Sí? Así que Nada Un día como a las corridas Es más Aún Uno de los sistemas que tengo No funciona Está medio caído Así que Esperemos que no sea un problema Del sistema en sí Sino De quien Del Tomcat O de quien lo publica El sistema Porque La verdad Es que probé todo lo que había Para probar Y sigue funcionando mal Así que Esperemos que no sea tanto Mío el problema Bueno Pero sepan eso Y nunca hagan un deploy Un viernes Y menos Después del mediodía Porque después se van todos De quedar el sistema roto Todo el fin de semana Así que Traten de De no hacerlo Así que bueno Nada Por eso Que entré un poquito más tarde Porque estaba ahí Como meta A chatear Con unos compañeros de trabajo Para ver si podíamos Levantar algo Pero bueno Perdón por eso Bueno No se olviden El tema de documentación Sí No deploy los viernes Es casi como si fuese Un mandamiento eso ¿No? Aunque parezca medio de vago Porque cuando uno dice No, no hacemos deploy los viernes Suena A empleado municipal No, trabajamos hasta el mediodía Pero no Hay un Hay un Como se dice Hay un argumento Para hacerlo ¿Sí? Y es justamente eso Que por lo general Personas que trabajan Más que nada Del lado de los De DevOps Por ahí se van Hicimos un deploy el viernes Y si salió mal Por ahí queda el sistema Todo el fin de semana roto Entonces Preferirle hacerlo El lunes a la mañana Aguantar Las 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 ganas Y No estar todo el fin de semana roto Que Ahí Ahí se la van a ver fea ¿No? Pero bueno Nada Es un Es Un pequeño consejo No tiene por qué ser así Obviamente Y además Si se los exigen Desde una empresa No van a tener otra Otra cosa que decir Pero en la medida de lo posible Traten de tomarlo como una regla Bueno Les decía La documentación Porfa Si alguien lo debe Traten de De completarlo Porque si no me van a insistir a mí Y yo les tengo que insistir a ustedes Y la verdad que a mí no me gusta mucho Estar insistiéndole a nadie Así que bueno Eso Lo que vamos a hacer hoy Es Vamos a seguir trabajando con Javascript ¿Sí? Vamos a ver algunas cosas más Sí Mirá La fecha de entrega Me dijeron que más o menos Tiene que estar entregado Para la semana que viene O sea Cerraría la Semana del domingo 8 de octubre ¿Sí? Así que queda Una semana todavía Hoy que día Hoy es 29 Claro Queda toda la semana completa Sábado y domingo de la próxima Así que ahí Hay ahí unos días todavía Para Para poder hacerlo Esperen un segundito Que tengo que mandar un mensajito Si no me van a matar Ego la lengua afuera Pero oye Bueno No hay de confirmar Que la haya mandado bien No hay forma de confirmar Que lo haya mandado bien ¿De qué estás hablando Eduardo? ¿De la documentación? ¿De la documentación? ¿Qué es la documentación? Cuéntenme ustedes Porque yo la verdad no me acuerdo Es el título secundario Imagino DNI Fotocopia Las dos cosas ¿Y qué más? Eso solo es ¿Y qué puede salir mal ahí? No sé Si ustedes la mandaron De última le pueden poner Confirmación de lectura O algo así Pero Pero si no Si lo mandan No debería fallar No sé Que manden No sé Un escaneo De 80 media Pero si son esas dos cosas No veo qué problema puede haber Pero Si no le puede repreguntar Leonel Decime Profe Yo quería hacer una consulta Del trabajo Sí Yo más o menos Ya lo terminé Lo que me están quedando Son algunos detalles De Por ejemplo De cómo se ve la página En el celular Capaz que Hay una parte Perdón que te interrumpa Son los que les recomiendo Que hagan Es lo siguiente Y esto va para cualquier Trabajo que entreguen No tiene por qué ser esto La consigna No hace falta Que sea adaptativo ¿Sí? Con lo cual Si ustedes Lo ven bien En su equipo Lo pueden entregar así Inclusive No tiene por qué ser Exactamente igual O sea La idea es que sí Pero obviamente Es un trabajo de práctica Si hay cosas Que no quedaron exactamente igual No pasa nada Lo pueden entregar así Yo lo que les recomiendo Es Hagan una entrega De lo que tienen Bien No tampoco Una página en blanco Con un H1 ¿No? Pero de lo que tienen Y después Si lo quieren Seguir laburando De última Cuando hacen La segunda entrega Que va a ser Con la parte de Javascript Ahí Ahí lo mejoran un poco O no Como quieran Pero Me parece que eso es lo mejor Sobre todo por la fecha Porque ya quedó Una semanita Buenísimo Profe Gracias De evolución Personalizada Cristina No Porque somos muchos No, no es eliminatorio Para nada Alejandro No, no, no No es eliminatorio De evolución Como les digo Personalizada No A los humos Si yo veo Cosas Vamos a decir Garrafales Tipo Exactamente esto Que les planteaba Que me entregan un trabajo Que tiene un H1 Que tiene un H1 Y una imagen pegada Bueno Y si les puedo hacer Una evolución Chicos Este así no es Pero Pero si no No creo que haya Una evolución Personalizada Porque somos muchos Perdón Nico Te hago una pregunta ¿Dónde se entrega el trabajo? GitHub page Vos lo subís ahí Y en la plataforma Me pones El repositorio Y la URL Las dos cosas Entonces yo hago clic En la URL Se deploya el trabajo Y si yo quiero ver El repositorio Por alguna razón Los tengo ahí Para ver Ok Gracias De nada ¿Algo más? Bueno Nada Lo de la documentación Porfa Les pido Para que no me estén Tampoco a mí Taladrando Bueno Esperen que voy a presentar Primero voy a crear Larga petita El día de hoy Vanquen así Hacemos todo Pili pili Me traigo esta pantallita Para acá Y Ahí 62 O bueno Si Nueva Hace 16 Y ahora si Ups Esperen Ah Pero me estoy presentando Perdón Matías ¿Te acordás Lo que nosotros vimos De github page Como Deployar Una Página En github Por eso ahí Hay que subirlo No hace falta un hosting Si querés subirle un hosting Podrías hacerlo Pero si no Con github page Está más que suficiente Tiki 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 Ahí estamos Voy a abrir Mi Visual Studio Code Lo tenía abierto Open folder Ahí Bueno Antes que nada Vamos a hacer una pequeña cosa Antes de abrir la carpeta 16 Me voy a abrir un toque La 15 Y vamos a ver Que Un poco Hasta donde llegamos Ah perfecto Vimos Arrays Vimos como Podríamos Trabajarlo Joya Buenísimo Perfecto Estoy mirando Por las dudas A ver Que no me haya olvidado Nada Porque tengo otra comisión Pero voy un poco Más atrasado Y a veces Me 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 Entonces Vamos a Volver A la carpeta De hoy Y vamos a Seguir A partir De acá Si Bueno Vamos a empezar A Trabajar un poquito Con algún tipo De estructuras De control Si Estas estructuras De control Nos van a servir A nosotros Para Poder hacer Diferentes Acciones Y que no sea Exactamente Siempre Una estructura Una lectura De instrucciones Secuencial Vamos a Ver Todo lo que Podamos Vamos a Avanzar Lo más Rápido Posible Si HTML5 Lo voy A borrar Para que no Me genere Un error Cuando yo Quiera Utilizar La consola Y voy A meter Un pequeño Script Acá Abajo Bueno ¿Por qué no Me escribió La de cierre? Ahí está Está medio Lardo Bueno Entonces Lo primero Que vamos A ver Si Son Operadores Los operadores Que nosotros Teníamos Que nosotros Habíamos visto Eran los Aritméticos Los aritméticos Son bastante Sencillos Si Son la suma La resta Multiplicación División Y Módulos Recuerden Lo que habíamos Comentado Del tema De Lo que es El operador Suma Que el operador Suma Tiene una Doble Funcionalidad Y esa Funcionalidad Va a ser Siempre apuntada A la concatenación O A la suma Si son Dos números ¿Sí? También Habíamos visto Algunos ejemplitos Estoy medio Arrefiado Perdón De lo que Sucedía Si queríamos Concatenar Números Con letras Y justamente El No sé si error Pero lo que nos Podía mostrar En la pantalla Era un número Equivocado Que para nuestros Ojos Iba a ser un Número Pero para Lo que iba a estar Haciendo Javascript En definitiva Era Una Concatenación De dos Caracteres ¿Sí? Entonces Vamos a Utilizar Los Operadores Lógicos ¿Sí? Para usar los operadores Lógicos Vamos a Uy, esperen Que tenga un quilombo De cosas acá A tener que Trabajar Con algunas Estructuras Como puede ser El if El if El Else If Y el Switch ¿Sí? Vamos a ver Cómo funcionan Estas tres Estructuras Y lo vamos a ir Después Mechando Con los operadores Lógicos No lógicos Ahí está Una estructura If Va a servir Para que yo pueda Evaluar Una expresión Y en función De la evaluación Pueda Bifurcar El camino Que yo Vaya a tomar ¿No? Vamos a hacer un ejemplo Súper sencillo Var Nota Igual A siete ¿Sí? Entonces Yo quiero hacer Que Si la nota Es mayor Igual a siete De un alumno Yo represente Un mensaje Por la consola Si no Represente otro En lo que vimos Hasta ahora No tengo manera De hacer algo así Yo puedo Mostrar dos mensajes Ya lo sabemos Lo podemos hacer Con un console log Ahora ¿Qué pasa si Yo no quiero mostrar Los dos mensajes En función De la nota Que yo agregue Voy a poder Tomar un buen camino U otro Si quiero hacer eso Me tengo que valer De un if El if va a evaluar Una expresión Que yo voy a crear Y en función De esa expresión Que va a ser Booleana Voy a poder hacer esto De tomar un camino U otro ¿A qué me refiero Con que va a ser una expresión Booleana? Que la El resultado De esa expresión Puede ser Verdadero o falso Solamente va a poder Tomar esos dos valores ¿Sí? Entonces sería algo así Palabra reservada If Entre paréntesis Voy a agregar la expresión Nota Mayor O igual Que siete ¿Sí? Voy a hacer algo Si Esto no se cumple O sea que la nota Es menor que siete Podría ser Otra cosa ¿Sí? Entonces También esta estructura Le voy a decir Out No Perdón Me equivoqué Console.log South Significa System.out.println Eso es java Después lo vemos más adelante Console.log Le voy a poder decir El Alumno Está Aprobado ¿Sí? Ahora Si esta nota Que acabo de crear Pues es menor que siete El alumno No está Aprobado ¿Sí? Vamos a probarlo Voy a levantarlo Con el go live ¿Sí? Nico ¿El paréntesis ¿Es obligatorio? El paréntesis No es obligatorio Al igual que las llaves Espera El tema Es que En la última En los últimos Mandamientos De ECMAScript Que vendría a ser El estándar En el cual Se ata Javascript Dice que no son Obligatorios Los paréntesis Que no son Obligatorios Las llaves Que no son Obligatorios Los puntos y coma Eso va en cada uno A mí me gusta usarlo Porque yo estoy más Acostumbrado a trabajar Con Java Pero Tranquilamente Los podrían obviar Que no hay ningún problema Es más Los puntos y coma Nadie los tiene en cuenta De los que trabajan En javascript puro Pero bueno Eso va en cada uno Si lo quieren hacer o no Sí Los puntos y coma Y las llaves Me parecen bárbaro Pero el paréntesis Ese me parece Que es sucia el código Sí Y lo de las llaves No sé A mí a golpe de ojo Me sirve Que estén las llaves A golpe de ojo Me refiero Que yo miro algo Y lo detecto rápidamente Quizás es cuestión De acostumbrarse Hay gente que labura Solamente con esto Y la entiendo perfectamente Que me puede decir al revés Para qué poner las llaves Pero me parece Que tiene que ver más Con Con cada uno Cómo lo quiere Cómo lo quiere llevar Pero Javascript me da la posibilidad De ser como muy amplio En un montón de cosas Sí Yo opino lo mismo A mí me gusta poner las llaves Pero hay gente que no Bueno Perdón Me vine a cualquier lado Entonces Ah me voy a traer esto Me lo abrí en esta otra ventana Por eso Me lo voy a traer acá Inspect En la consola Y que es todo esto Que me está tirando File it Data Lock it around Y por qué no me está mostrando El resultado ¿Qué le pasó a esto? A ver El alumno está aprobado ¿Vieron que recién no estaba? Qué raro Y no entiendo Qué es todo esto Pero esto debe ser algo De lo otro Que está abierto acá Lockdown install Junta S Qué raro esto O esto Saben que puede ser También ¿Cómo se llama? El live serve A ver Yo la abrí ahí directamente Inspect Consola Sí Fíjense que Hay algo que Que está hinchando acá Porque todo esto ¿De dónde sale? Esto Esperen que vamos a hacer así Ahí Me lo voy a abrir directamente Desde el archivo Porque algo está hinchando Con el live serve Ahora les voy a mostrar algo Que seguramente Les va a interesar Pero solamente una probadita Después ustedes Lo revisan si quieren Esta es la clase 16 ¿No? Sí Ahí está A ver ahí La consola Ahí está El alumno está aprobado No sé qué son esos Toros que estaba tirando Pero me parece que tienen que ver Con el live serve Que algo está Que algo está hinchando Bueno Nada Algo que me acordé Que les iba a mostrar A la clase pasada Porque por ahí les interesa Fíjense que nosotros Podemos hacer algo así ¿Vieron que yo les dije? Que java Script Y node Son como unos parientes Muy cercanos Yo tengo acá un archivito ¿No? Si yo le pongo Console.log Hola mundo Hola mundo ¿Sí? Lo voy a guardar como Y lo voy a guardar Dentro de la misma carpeta nuestra Ahí 62 16 Y lo voy a guardar como Hola mundo Hola mundo Js El archivo de javascript Voy a venir acá Cmd Tengo instalado node Y si yo le digo node Hola mundo punto js Ahí es mi primer resultado ¿Sí? Entonces node En definitiva Es un entorno De ejecución De javascript Del lado del servidor No nos sirve tal cual Esto Pero bueno Si nosotros Ejecutamos cualquier Aplicación De javascript Con el comando node Teniendo descargado node Yo no sé ni la opción Que tengo Menos versiones No sé Ahí está A ver Node Menos version Creo que más viejo que O menos menos version O menos B Una cosa así Ahí está Menos menos version Es una versión viejísima Pero funciona igual Si a uno le interesa Node Todo lo que estamos viendo Nosotros acá Está bastante Cercano a como funciona Node Por ahí Se enganchan Por ese lado Pero bueno A mí Son lenguajes que tanto No me atraen Bueno Perdón Hice un paréntesis Para mostrarle algo Que por ahí Les podría interesar Volvamos Acá Cuando yo trabajo Con un if No necesariamente No necesariamente Siempre tiene que haber Un else Si no es obligatorio Que esto suceda Porque yo puedo estar Evaluando Que si sucede Una condición Voy a hacer algo Pero si no se sucede De esa condición No absolutamente nada Con lo cual Si esto no estuviese No habría ningún problema ¿Sí? No habría ningún problema Pero se nos Nos podría pasar Lo siguiente ¿Sí? ¿Qué pasa Si yo necesito Que aquel alumno Que tenga Una nota mayor que 7 Yo le voy a decir El alumno está Vamos a decir Promocionado ¿Sí? Pero yo quiero evaluar Que el alumno Se sacó O qué sé yo Otra nota Yo le podría decir Elce If Podría Sobre la misma Variable Ejecutar Otra expresión ¿Sí? Tiene que tener sentido ¿Por qué? Porque Si yo le pregunto acá Si nota Es menor que 7 Podría haber utilizado El else directamente Porque si no es mayor Igual a 7 Es menor Si no hay mucha vuelta Que darle Entonces Podría haber utilizado El else Pero vamos a suponer Que yo necesito Evaluar Si la nota Estudiese Entre 4 Y 7 ¿Sí? O sea que sea mayor Igual a 4 Y Menor que 7 En ese caso El alumno estaría Aprobado Aprobado Vieron que significa Que aprobaste la materia Pero que quizá Tenga que haber Un examen final Y Bueno Y si es menor que 4 Obviamente Estás desaprobado En ese caso Que son Tres salidas Que podría llegar A tomar Nos encontramos Con el problema De que a mí no me sirve El if y el else Porque necesito Poder Revaluar Un resultado Una vez que me dijo Que no Pero nos vamos a encontrar Con un inconveniente Yo puedo preguntar Si nota Es mayor o igual Que 4 Pero acá nos vamos a encontrar Con una Ambigüedad ¿Por qué? Porque si la nota Pues es 7 Saldría Saldría por acá Pero también podría salir Por acá Independientemente De que va a tomar Uno de los dos caminos Esto no tiene Mucha lógica Lo que estoy armando Solamente Quiero que se quede Bien claro Cómo deberíamos Armar la expresión Para que funcione El 7 Es mayor o igual Que 7 Y es mayor o igual Que 4 Con lo cual Esta expresión No tiene mucho sentido ¿Sí? Esta expresión Yo le voy a tener Que agregar Si es que quiero Armar una Algo como lo que Estoy pensando En mi cabeza Evalúe también Que nota Sea Menor Que 7 Y si yo le pongo Menor o igual que 7 También estoy Incluyendo Estoy incurriendo En un error Porque arriba Estoy preguntando Si nota Es mayor O igual que 7 Y abajo Estoy preguntando Si nota Es menor O igual que 7 Nunca va a salir Por acá Jamás Porque si es 7 Siempre va a salir Por ahí Pero además Yo Lo que tengo Que pensar Es que voy a poner Acá en el medio ¿Sí? Ahí entra Los operadores Lógicos Los operadores Lógicos Son And Y son Or ¿Sí? Entonces Yo voy a tener Que decirle Si nota Es mayor O igual a 4 Y Nota Es menor O igual a 7 Con los operadores Lógicos No podemos No podemos Dejar de pensar En las tablas De verdad ¿Por qué? Cuando yo Evalúo Una expresión Múltiple Que tiene Varias expresiones Y todas Están Están relacionadas Con un Y Para que esa expresión Completa Devuelva un verdadero Todas sus partes Tienen que ser Verdadero ¿Sí? Entonces Para que salga Por acá Para que haya Un console .log ¿Sí? Y diga El alumno Está Aprobado Uf Nadie lo vio Eso ¿Eh? Aprobado ¿Sí? Se tienen que cumplir Las dos partes De esta expresión Que la nota Sea mayor O igual A cuatro Y Que la nota Sea Menor que siete Lo había dejado mal ¿Sí? Si alguna De las dos No se cumple Nunca podría salir Por acá Si nota Fuese un tres Por ejemplo La primer parte Pregunta ¿Nota es mayor O igual que siete? No Ni bola Le va a dar al primero Viene acá Que es lo que nos interesa Ahora La nota es tres Vamos a suponer Que arranca Por la segunda parte Dice ¿Nota es mayor Es menor que siete? Sí Porque es un tres Pero solamente Se va a cumplir Esta condición Si también La primer parte De la expresión Es verdadera Si esta parte Es verdadera Y esta parte Es verdadera Toda la expresión Es verdadera Entonces En este caso Que es un tres Es menor que siete Sí Pero es mayor Igual que cuatro No Entonces esta expresión Que devuelve Un false ¿Qué le faltaría a esto? Un else Y acá diría El alumno No está Aprobado ¿Sí? Hace falta que re-evalúe acá La verdad que no me interesa ¿Por qué? Porque yo Ya con esto Y con esto Cubro lo que yo necesito Saber Si es mayor o igual que siete O si está entre cuatro y siete ¿Sí? Vamos a probarlo Voy a venir acá Y dice El alumno No está aprobado ¿Sí? ¿Por qué? Se sacó un tres Si se sacas un cuatro El alumno está aprobado ¿Sí? Si se sacas un siete Obviamente El alumno está aprobado ¿Podría yo Hacer algo así? Independientemente De que Javascript Me está diciendo Te estás mandando una vaca No de eso por un segundo ¿Por qué no podría hacer algo así? A pesar de que me está diciendo Que está mal Ya sabemos Pensando lógicamente El primer else Ya te cubre lo otro Exactamente Porque Si me permitiera hacer algo así Este else Ya directamente Contradiría Esto que está acá Porque Vamos a pensarlo Lógicamente ¿No? Es cuatro Pregunta ¿Es mayor o igual a siete? No Listo Salgo por acá Y ya está Y se acabó todo Esto No tiene mucho sentido Que lo ponga acá abajo Porque ya salió por acá Ya se fue Entonces Siempre que nosotros armemos Un if Que tenga Un else Vamos a necesitar Que ese Que el else Digamos Sea la última opción De todas El else En definitiva Sería algo así Como un default Tipo O un otherwise Antes se decía Otherwise En los lenguajes viejos Es No es esto No es esto No es esto Bueno es esto ¿Sí? El else En definitiva En esta En esta En esta expresión Que estamos armando Sería un Bueno No pasaste esto No pasaste esto Listo Es esto Acá no está evaluando nada Simplemente es Todo lo anterior Que sí evalué No se cumplió Bueno Entonces va para allá Pero no está haciendo Ningún tipo de evaluación En el else ¿Sí? Ahora Esto es importante Los operadores lógicos Porque Cuando pensamos En una expresión Tan sencilla Como esta Parece sencillo Pero cuando tenemos Muchas expresiones Y esas expresiones Se empiezan A A Mezclar Con el otro operador Que vamos a charlar ahora Se nos puede complicar Un poco La vida ¿Sí? Operador lógico ¿Qué hay? ¿Sí? Y no sé Quién estaba Para Jorge ¿Vos? Yo Nico Sí Igual Me parece Que en este caso El AN No tan menor Igual que el 7 No es necesario Porque hubiera salido Por la condición Por la primera Y ya no Siempre va a pasar Siempre va a ser menor que 7 Si no No va a entrar Al segundo Al el Acá Pero yo acá Lo que quiero evaluar Es si la nota está Entre 4 y 7 Por eso Pero con que pregunte Es mayor o igual que 4 Sería suficiente Porque si fuera Por arriba Hubiera salido Si es mayor Igual que 7 Sí También El AND ese Ahí Me parece Que como Está de más Bueno Sí Podría ser como Más abarcativo Para evaluar el AND Está bien Digamos Sí Ahora El El problema Que podemos llegar A tener Es con la condición O Porque la O Y asocien esta palabra Para no olvidarse Es alguna Si cuando estamos Con uno Ante un operador O Es alguna Si alguna De las condiciones Se cumple La respuesta Va a ser verdadera Si estamos Ante el operador Y Todas Las condiciones Se tienen que cumplir Para que sean verdaderas Es más Si usted grafica En una tabla De verdad Va a ser Exactamente El mismo El mismo Resultado Si Esperen que Lleva algo Ahí Llevaron varios Ahí Ahí Entonces Vamos a hacerlo Acá rapidito Son dos segundos Ahí Si la primera Condición Es verdadera Operador Y Y ustedes saben Que es el Ampersand Ahí Si la primera Condición Es verdadera Y la segunda Verdadera El resultado Va a ser verdadero Si la primera Condición Es falsa Y la segunda Verdadera El resultado Va a ser falso Si la primera Y la segunda Condición Son falsas El resultado Va a ser falso Si ambas Condiciones Son falsas El resultado Va a ser falso ¿Ok? Y el operador O Es el Pipe Que alguna De las dos Es verdadera La respuesta Va a ser verdadera Entonces Si la primera Es falsa Y la segunda Es falsa La respuesta Es falsa Si la primera Es falsa Y la segunda Es verdadera La respuesta Es verdadera Si la primera Es verdadera Y la segunda Es falsa La respuesta es verdadera y si la primera es verdadera y la segunda es verdadera, la respuesta es verdadera esta tablita, no les voy a decir que se la aprendan de memoria, pero recuerden que así funcionan los operadores lógicos para poder evaluar condiciones múltiples, si yo tuviese de nuevo, nota igual a 7 y él o por el multicoma, si no caigo en lo mismo que digo que no hay que hacer tengo un estado igual a true yo puedo preguntar si nota es mayor que 7 o estado es igual a true voy a hacer algo, acá me está tirando un error y es que es doble igualación porque estoy haciendo una comparación no estoy asignando un valor y acá le voy a poner console .log y le vamos a decir no sé, habilitado para ingresar no sé, cualquier cosa vamos a poner vamos a poner que la nota es 6 yo vengo acá no, acá y refresco está habilitado para ingresar ¿por qué está habilitado para ingresar? porque alguna de las dos condiciones se cumplió que estado sea true la nota no es mayor o igual que 7 pero estado es true la única manera de que salga por un else hipotético que no hay lo vamos a poner ahora es que las dos condiciones no se cumplan ¿sí? si yo lo invertiera el caso 8 false 8 y false exactamente se sigue cumpliendo la condición que está habilitado para ingresar ¿sí? la única manera sería que ambas condiciones sean negativas recién ahí no está habilitado para ingresar ¿sí? hay una diferencia sutil digamos pero pero importante bueno nada tengan en cuenta esa tablita que está acá perdón Nico la barra recta ¿qué significa? el O ah está bien es el operador lógico O pipe ¿se entendió más o menos? estamos el hola mundo lo dejo ahí dudas consultas miren que esto es importante que después se complica un poco si díganme ¿alguien levantó la mano? bueno me lo dejo hay que subir un hosting buenísimo bueno sigamos entonces ¿qué pasa si yo necesito hacer evaluaciones múltiples sobre algún dato? a ver ¿lo podría hacer con un else if? sí tranquilamente lo podría hacer pero bueno podría llegar a ser un poco engorroso entonces en lugar de un else if tengo una estructura que se adapta más a tal necesidad que es el switch ¿sí? vamos a crear una bar que diga opc igual p de dedo ¿sí? vamos a hacerlo con caracteres también no habría ningún problema pero bueno vamos a hacerlo con con una con una letra esperen que estoy revisando unas cosas tiki tiki que no quiero hacer macana uh funciones y ya vamos a ver funciones bueno si yo quisiese evaluar múltiples valores que podría llegar a tomar opc y en función de esos múltiples valores que pueda llegar a tomar elaborar una respuesta diferente no voy a hacer un else if aunque podría ¿sí? tranquilamente podría voy a utilizar un switch al switch yo le tengo que suministrar como argumento opc que es la variable que yo quiero analizar y dentro del switch voy a abrir y cerrar llaves lo que voy a hacer acá es evaluar los diferentes casos los diferentes valores que puede llegar a tomar el switch entonces yo le voy a decir case a dos puntos y voy a escribir un poquito orientado para que sea un poco más legible siempre no todo pegado contra las llaves porque si no es bastante difícil de seguir y le voy a poner un console .log la letra ingresada es A ¿sí? el switch siempre va a estar acompañado de una instrucción que se llama break ¿para qué sirve el break? sirve para que se corte la ejecución del switch una vez que encontró el case que se corresponde ¿por qué? porque si no va a seguir analizando todos los diferentes case hasta llegar al final de la estructura de iteración de control ¿sí? acá no va a dos puntos acá va a dos puntos no punto y coma entonces una vez que encontró el dato que necesito yo hago un break y el break corta la ejecución de este switch y seguiría por lo que estuviese acá abajo ¿sí? si nosotros tuviésemos un array como vimos o como hablamos la semana pasada que tenga 200 números sin repetir vamos a suponer que tenemos 200 números sin repetir y yo estoy buscando el número 8 si yo lo encontrase en la posición número 5 la verdad que buscarlo desde la 6 hasta la no me acuerdo que dije hasta la 199 no tiene mucho sentido porque yo ya lo encontré entonces en ese caso podría utilizar una instrucción break para que cuando yo encuentre el elemento que yo quiero listo ya está corto la ejecución de la búsqueda porque no tiene ningún sentido el estar buscando algo que una vez que lo encontré ya sé que no va a estar de nuevo acá pasa algo similar yo no puedo tener esto console.log tener un break ahí pensé que me iba a tirar un error javascript no me tira ningún error bueno ahora lo compilamos a ver si cuando compilamos no porque esto no compila ahora lo corremos a ver si me dice algo cuando lo corro java java no me deja tener dos case iguales pero vamos a ver si ahora nos tira algo cuando ejecuta ahí vamos a dejarlo tal cual y vamos a hacer un copy paste de esto para aprovechar las otras opciones y no tiene que estar escribiendo tanto lo voy a poner ahí esto va a ser b y vamos a poner c y uno más está en la opción e la opción ingresada es d la vamos a cambiar por la letra c y por la letra c minúscula i y vamos a probar como funciona si yo me vengo acá la letra ingresada es la c si yo cambiase por cualquier otra debería funcionar vamos a probar qué pasa con la fíjense que no me tiró ningún tipo de problema javascript a pesar de que yo puse dos case a esto java no me lo permite hacer java detecta que yo estoy poniendo dos case iguales y me marca uno como error son cosas que van cambiando entre lenguajes en definitiva lo que está haciendo es entrar acá representar esta salida y salir esto es como innecesario está bien no me genera ningún error javascript pero estoy escribiendo código innecesario y también está la opción de lo que les decía recién famoso default que es el default es no es ninguna de las que acabo de mencionar entonces va a salir por ahí la letra esa es otra ahí me vengo acá y es una A porque no cambié otra claro qué pavote que soy no va a funcionar nunca es una Z vengo ahí y es otra después vamos a ver cómo podemos usar un prompt para cargar esto o también vamos a ver cuando veamos el tema de los métodos de los string como para convertir esto en mayúscula o en minúscula para siempre estar manejando el mismo dato bueno después vamos viendo que esto sea más enriquecedor ahora lo interesante es que ustedes entiendan cómo funcionan estas estructuras de de control para para poder bifurcar el código según nosotros necesitemos está atado solamente a a lo que es un una letra no esto tranquilamente lo puedo cambiar y utilizarlo con números ¿sí? aquí para acá no me hace mucho problema yo podría decirle opción 3 y acá podría cambiarle por case case 1 case 2 case 3 cualquier otra ¿sí? fíjense que es bastante sencillo y no tiene mucha mucha otra vuelta el switch creo que evalúa solamente números y evalúa solamente un char ¿sí? o sea un carácter no se puede utilizar para un string ni para un date si se les ocurriese sería algo muy loco ya lo sé pero bueno pero no se puede utilizar para tal función quizá en javascript sí porque es bastante loco pero java no me lo va a dejar hacer que no sea para estos dos tipos de datos nada más y si ustedes quisieran armar algo como esto con un else if sería exactamente lo mismo if 1 si no es 1 pregunto else if 2 si no es 2 pregunto ese if 3 y si no le mando un else al final y chao lo mismo que estoy armando acá lo puedo armar con con un else if inclusive se pueden agregar acá aves .net aún permite agregarle las llaves a script calculo que también como para poder encerrar un poco el código y poder verlo pero al haber al estar los case es como que se hace bastante visible que no estén las llaves yo les digo esto para que no suene a que en un momento le diga usen las llaves y en otro momento digo no la usen las llaves en el caso del switch al estar los case es como que queda bastante limpio el código pero si quieren agregar las llaves pueden bueno ¿se entendió este más o menos? ¿estamos bien? esto les va podría llegar a servir por ejemplo bueno cualquiera de los dos pero vieron pero vieron que cuando ustedes arman lo que sería el 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 integrador de javascript que tienen que elegir entre tres tipos de entradas creo que estaba junior no sé había tres tipos de entradas y en función de eso ustedes tenían que calcular un descuento bueno no tiene mucha vuelta en el backend en algún lado tiene que haber un switch o un lcif en función de lo que eligieron previamente voy a dividir acá caso uno hago tal descuento caso dos hago tal descuento caso tres hago tal descuento ¿sí? ya sea un if o sea un switch algo de esto tiene que haber para que así funcione ¿sí? ¿estamos bien acá? bueno sigamos entonces no preguntan asumo que está todo bien bueno si no me avisan vamos a pasar otra cosa bucle yo me voy a ver en la necesidad obviamente de ejecutar instrucciones una determinada cantidad de veces ¿sí? que podría ser una dos cinco ocho mil diez mil a ver no hay un no hay mucha vuelta que darle ¿vieron que yo les comenté que hoy tuve un quilombo? bueno yo tengo que levantar un listado en Excel de personas que tiene casi cuatrocientas mil filas el listado ¿sí? yo tengo que leer fila por fila la instrucción de leer yo la escribo una sola vez y la ejecuto cuatrocientas mil veces imagínense que si yo tuviese que copiar y pegar la misma fila para leer esos registros cuatrocientas mil veces mi aplicación sería una monstruosidad tanto en la práctica como en el peso del archivo como en todo entonces ya sabemos que existen veces en que vamos a necesitar ejecutar una misma instrucción una n cantidad de veces existen varias formas de poder hacer esto hay algunas que están más vinculadas a un tipo de estructura que otras pero tenemos los clásicos while lo que sería el do while tenemos otra forma que es el for y tenemos otra forma que es el for each ¿sí? cada una tiene sus pros sus contras cada una tiene sus ventajas y desventajas y cada una está apuntada a cierta cosa u otra vamos a hacer un ejemplo y después ustedes mismos me dirán cuál es la diferencia entre uno y otro ¿sí? yo voy a crear una variable que se llame x igual a 10 ¿sí? yo voy a ejecutar un pequeño código esperen que tengo que hacer el mismo que hice siempre porque si no después me dicen algo yo voy a ejecutar un código que diga do ¿sí? do significa hacer voy a bajar las llaves acá esto es algo personal que a mí me gusta hacerlo que estén las llaves alineadas a la instrucción que las inicia pero solo es personal ¿sí? cada uno trabaja como quiere y al cierre de la llave perdón y a continuación de la llave del cierre voy a poner una condición ¿por qué? por una cuestión lógica si yo voy a ejecutar un proceso donde algo se va a repetir ese proceso en algún momento tiene que cumplir alguna condición para que deje de hacerlo ¿sí? si no ¿cuál es el límite? y en un programa de computadora va a ser el límite de memoria de la máquina las memorias tienen una capacidad importante así que va a estar ejecutándose hasta que reviente la memoria de la máquina con lo cual es importante que entendamos que esta cláusula de salida este límite tiene que existir de alguna manera en algún momento se tiene que cumplir puede ser porque llega un punto donde se acaba el tiempo ¿sí? por ejemplo si no ir más lejos alguien habrá escuchado alguna vez lo que es un time out de una página web cuando una página trata de cargar o trata de devolver alguna información y tarda demasiado tira un time out ¿qué es un time out? es estoy tardando demasiado por las dudas pincho y corto si no queda quizá eternamente porque por ahí está funcionando bien el proceso por ahí tarda mucho en devolverlo pero por ahí está colgado entonces por una cuestión de seguridad y justamente para que ese proceso no tarde demasiado se les configura 20 segundos listo no te devuelve la información en 20 segundos tira un time out por las dudas acá no hay muchas diferencias yo voy a tener que de alguna manera escribir acá una expresión que se pueda cumplir para que para que esto funcione si no no va a andar nunca ¿sí? entonces ¿qué le podemos decir acá? esperen que yo admiro admitir exactamente si hace un bucle infinito que no termina nunca es más justamente eso es lo que nosotros tenemos que evitar hacer acá yo le puse 10 pero vamos a poner en 0 entonces yo acá le voy a agregar una condición que yo quiero que se cumpla yo le voy a decir que esto se va a ejecutar hasta que x sea menor que 10 ¿sí? entonces ¿qué voy a hacer acá? vamos a hacer algo visual para que sea sencillo lo que sabemos hasta ahora console.log y voy a poner el valor de x es más x ¿sí? aquí está todo bien yo lo puedo yo esto lo podría ejecutar y va a funcionar funcionar va a funcionar pero ¿cuál es el problema? es que no hay nada que haga que mi condición se cumpla en algún momento ¿sí? la x vale 0 vale nada yo entro a un bucle donde le digo mientras la x sea menor que 10 este bucle se va a ejecutar tiki 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 va a empezar a imprimir por pantalla ¿sí? ¿cuánto vale la x? eternamente va a valer 0 porque yo no estoy haciendo absolutamente nada para que esa x cambie de valor y para que esa x en algún momento llegue a valer 10 perdón 10 ¿es menor que 10? no entonces se cumple la condición entonces ¿qué deberíamos hacer ahí? ¿sí? ¿a alguien quiere preguntar algo? aprovechen ahora porque si no no tengo que bajar el tengo que bajar la pantalla para verlo por eso bueno yo asumo cual cosa abre el micrófono yo no tengo drama yo tengo que hacer algo para que esa condición se cumpla ¿sí? ¿qué es lo que voy a hacer? voy a hacer que mi variable cada vez que se imprima un console.log se incremente en una unidad ¿sí? si yo lo incremento en 10 unidades se va a ejecutar una sola vez porque se va a ejecutar una sola vez porque va a encontrar la condición enseguida entonces si yo quiero que se ejecute 10 veces por dar un número podría poner 1000, 2000 lo que sea no pasa nada yo le voy a decir que la x va a ser igual a x más 1 o lo que sería más productivo le voy a decir x más más x más más recuerden que es que la x vale lo que ya tenía más 1 entonces la primera vez que va a ingresar este bucle la x vale 0 listo ingresa acá haz un console.log y me va a imprimir el valor de la x es 0 se encuentra con esta instrucción y dice x más más x es igual a x o sea es 0 es igual a 0 más 1 cuánto es 1 perfecto listo ejecuta viene acá y pregunta la x que vale 1 es menor que 10 sí listo entonces vuelvo acá arriba y ejecuto de nuevo imprimo el resultado por pantalla y me vengo a esta instrucción de nuevo x más más la x que valía 1 va a ser igual a x que vale 1 más 1 son 2 ya pasó a valer 2 viene acá y pregunta la x es menor que 10 sí entonces me sigo ejecutando hago 3 veces porque no lo voy a hacer hasta la 10 ¿no? imprimo por pantalla el valor de la x es con su correspondiente la x que valía 2 sigue valiendo 2 le incremento 1 vale 3 la condición se sigue cumpliendo si la x es menor que 3 perdón 3 es menor que 10 ¿sí? va a ejecutar 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 hasta que va a llegar un momento en que la x va a valer 10 ¿sí? una vez que vale 10 pregunta acá y me va a decir 10 ¿es menor que 10? no listo termino la ejecución acá y vengo acá abajo y sigo con lo que venga acá abajo ¿sí? vamos a probarlo lo que venga acá ahí ahí cero uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve la última vez que quiso venir que quiso repetirse valía 10 la x ¿sí? entonces después que imprimió el 9 le incrementó en 1 le incrementó en 1 vale 10 viene acá pregunta no, esperen que lo dije mal valía 9 cuando viene acá pregunta si es menor que 10 y termina de ejecutarse porque ya vale 10 ¿sí? ¿hay algún límite para esto? no hay absolutamente ninguno simplemente que la condición se cumpla si yo le tiro acá un 100 y recargo funciona igual si le pongo 2000 funciona igual si le pongo 3000 funciona igual el límite es la cantidad de memoria de la máquina pero no es algo tampoco que sea un limitante para nada ¿sí? entonces esta instrucción tiene una particularidad que la hace diferente del resto ¿cuál sería? que lo pongo acá para que ay, que mal que estoy con las teclas la estructura do ejecuta al menos una vez ¿sí? ¿qué quiere decir esto? que aunque mi condición no se cumpla de movida se va a ejecutar una sola vez aunque sea una vez vamos a hacer este ejemplo la x la condición es que x sea menor que 10 ¿sí? y mi x va a valer 20 ahí ahí vengo ahí limpio el valor el valor de la x es 20 ¿y esto por qué sucedió? primero ejecuta y después se evalúa entonces la condición o digamos la particularidad que tiene esta estructura do y que justamente para eso está pensado es que se ejecute primero y después evalúe si la condición se cumple o no en el peor de los casos que es este que estoy planteando yo ahora en el peor de los casos se va a ejecutar una sola vez ¿sí? la x vale 20 y la condición para que este bucle se itere es que la condición se cumpla que sea x menor que 10 pero la x vale 20 pero como primero ejecuta y después se evalúa sale imprime una sola vez aumenta y después termina la ejecución si yo acá le tiro un console punto log ah lo tengo acá arriba que pago ahí lo voy a mostrar la x vale 21 ¿por qué? porque lo ejecutó una vez lo incrementó como la condición no estaba dada para que se siga ejecutando termino la ejecución ¿sí? pero una vez al menos se ejecutó ¿sí? ahora ¿qué pasa si tenemos el caso de que yo necesito evaluar primero y ejecutar después ¿sí? para lo cual tenemos la estructura y se ejecuta solo si la condición se cumple o sea llevando a las palabras de lo que vimos antes primero va a evaluar si esa evaluación no es satisfactoria no va a ser absolutamente nada entonces ¿cómo sería? es similar pero diferente while palabra reservada abro y cierro llaves ¿sí? si yo pongo la condición acá abajo sería igual que el de ahí arriba y estaríamos en la misma entonces el while solito tiene que ir acompañado de una condición y esa condición podría ser la que a nosotros se nos ocurra le vamos a decir x menor que 10 la misma que está acá arriba ¿sí? entonces tengo que tener presente que de cualquier manera yo tengo que hacer que haya una forma de que esta condición se cumpla ojo que eso no varía en ninguno de los dos voy a copiar esto que está acá y lo voy a pegar ahí ¿sí? vamos a hacer así para que no se nos complique la vida esto lo dejo ahí esto lo traigo acá pero lo voy a llamar y así tenemos las cosas separadas cada carancho en su rancho ¿no? ahí ahí y ahí ¿sí? entonces cada uno con su variable la condición no se cumple pero ya de movida ¿sí? la y vale 20 y acá va a evaluar si la y es menor la y es menor que 10 va a hacer todo esto ¿sí? yo me vengo acá actualizo no cambió absolutamente nada ¿por qué? porque ni siquiera entró ni siquiera me hago a entrar a este guay que está acá ¿por qué? porque no se cumple la condición ¿sí? si yo le digo que la y es cero vamos a probar qué pasa ahora actualizo y ahí me aparecen todas las iteraciones de la y ¿sí? entonces ¿es lo mismo uno y otro? yo podría decirles que depende de lo que quieran hacer pero lo mismo no es lo mismo ¿sí? uno ejecuta primero y después se evalúa y otro evalúa y después se ejecuta pero llegado el caso y en función de lo que necesiten hacer puede ser que les dé lo mismo utilizar un do while que un while ¿sí? eso depende de cada de lo que tengan que hacer en ese momento ¿sí? pero es importante vital les diré que haya alguna manera de que esto se cierre de que esto termina yo acá le estoy forzando un número pero este número podría venir del resultado de de una cantidad de algo por ejemplo si yo tuviese que mostrar bueno por ejemplo no es así si yo tengo que mostrar cuando veamos Java eh resultados eh en una vista de una tabla de clientes de producto de socio de alumno de los que se le ocurran a ustedes yo no puedo poner una cantidad fija porque yo hoy puedo tener 10 alumnos mañana puedo tener 15 mañana el pasado puede tener 30 pasado puedo tener 23 es variante entonces este número no va a estar jarkodeado este número va a ser el resultado de una consulta que yo haga y le diga ¿cuántos alumnos tengo? 50 listo repetirlo 50 veces o que yo pregunte no sé eh si cuánta cantidad de campo cuánta cantidad de registros entonces en función de eso yo voy a utilizar un Y ¿sí? para poder repetir la cantidad de alumnos ¿sí? ahora en este mismo ejemplo que les estoy dando yo de imprimir cantidad de alumnos cantidad de usuarios cantidad de docentes cantidad de socios de lo que sea para imprimirlos por pantalla ¿puedo utilizar de manera igual un while o un do? ¿sería lo mismo? pensemos ¿qué pasaría si yo no tengo alumnos? si yo no tengo alumnos y utilizo un do ¿qué va a ser esto? cuando yo le diga imprimí el primer registro con todos estos datos después va a venir y va a evaluar y va a decir no, no tenés alumnos va a tirar un error porque no no tenés exactamente yo no podría utilizar esta estructura para hacer algo del cual yo no sé el resultado porque tranquilamente yo podría no tener alumnos no tener socios no tener lo que sea y lo voy a querer imprimir porque aunque sea una vez se ejecuta y esto me va a tirar un error va a romper porque me va a decir ¿qué quiere que imprima? si está vacío la tabla la base de datos lo que sea está vacío no puedo imprimir absolutamente nada pero yo lo mandé ejecutar primero y después evalué entonces en este caso hipotético hipotético no tanto porque se puede usar tranquilamente primero voy a evaluar primero le voy a preguntar ¿tengo alumnos? ¿tengo productos? ¿tengo socios? sí bueno listo entonces empezamos a imprimir ¿sí? se entiende la diferencia en que yo necesito evaluar el tipo de datos que voy a utilizar el tipo de estructura que voy a utilizar en función de mi necesidad en ese momento ¿sí? ahora volviendo a lo que les planteaba recién si yo hiciese una consulta previa y preguntase ¿tengo alumnos? sí ¿tenés 30? podría usar un DOO pero primero evalué si tengo entonces yo ya empiezo a imprimir no habría ningún problema pero hice la consulta previa para evaluar si esto no me va a dar un error en el otro sería más más limpio porque yo directamente empiezo a imprimir si es que hay alumnos no tengo que hacer una consulta previa pero bueno esas son cosas que ustedes después van a ir viendo solos o buscando stack overflow o lo que sea pero son cosas que uno se va vivando con el uso de este tipo de estructuras ¿sí? cuando nosotros hablamos de un ejemplo como este que yo les estaba planteando por ahí por ahí la estructura que va a estar más ligada a este tipo de datos ¿sí? a mí el volcado de una base de datos ya sea de alumnos de socios de lo que sea yo lo voy a tener que almacenar en una estructura de datos que no van a poder ser variables simples ¿sí? si no yo vamos a suponer que tengo 30 alumnos tendría que 30 alumnos con nombre apellido dni teléfono mail yo tendría que armar 30 variables de del tipo entero digo número 30 del tipo string 30 del tipo string 30 del tipo string para nombre apellido dni todo sería una locura con lo cual yo eso no lo voy a manejar así directamente yo voy a manejar estructuras de datos más complejas dentro de lo que es dentro de lo que es dentro de lo que es Java hay muchas una de ellas es un result set un result set es un bloque de datos divididos por coma normalizado con lo cual yo pueda recuperar todo lo que es ID todo lo que es nombre todo lo que es apellido todo lo que es dni ¿sí? pero bueno lo vemos más adelante esa estructura de datos yo la para imprimirla voy a necesitar una estructura de control como algunas de las que vimos ahora ¿sí? pero esas estructuras están más vinculadas a otro a otra estructura de de control que tiene y se llama for ¿sí? o vamos a ver los dos for each ¿sí? estos están más vinculados a lo que son estructuras de datos complejas como los array como los las listas las pilas las colas los enum los diccionarios bueno hay un montón no son pocas hay un montón de cosas para ver java maneja de todo así como maneja de todo también a veces demasiado pero bueno vamos a hacer un pequeño ejemplo var números ahí y vamos a poner acá un array de números 12 mando cualquier fruta ¿sí? esto es un array de números para el primer esto ¿puedo utilizar un do? ¿sí? ¿puedo utilizar un while? sí pero hay formas más sencillas y esas formas están más alineadas a lo que es el for y lo que es el for each ¿sí? para yo trabajar un for voy a necesitar armarle junto al for una expresión y esa expresión va a tener tres partes que le van a indicar al for cómo ejecutarse ¿sí? yo le voy a decir for voy a utilizar llaves obviamente para imprimir para detallar lo que van a formar parte del for y dentro del for le voy a dar los tres argumentos los tres datos que necesita la expresión ¿qué son? ¿desde dónde va a arrancar el for? ¿desde qué número quiero que empiece a imprimir? recuerdan que esto tiene un índice acá abajo no lo tiene acá abajo me refiero lo quiero mostrar gráficamente para que lo entiendan índice acá ahora lo acomodo dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce ¿sí? el for va a necesitar ¿desde dónde yo voy a arrancar a imprimir? si estamos hablando que queremos imprimir todo mi array de números voy a arrancar desde cero ¿sí? pero ¿cómo hago para arrancar desde cero? tengo que utilizar una variable que va a ser una variable local una variable que va a existir dentro de este for que le voy a poner el nombre que a mí se me ocurra ¿sí? aux igual a cero aux de qué? de auxiliar ¿sí? podemos ponerle y, x, y, j esos son valores clásicos pongámosle no, y ya la hemos utilizado vamos a dejar ahora a este aux también le voy a indicar cuántas veces quiero que se repita ¿sí? para indicarle eso le voy a jarkodear en este momento que sea menor que doce ¿por qué? porque tengo doce elementos en mi array y si tuviese más le pondría más y por último le voy a tener que decir cómo quiero que sea la iteración ¿por qué? porque yo podría decirlo incrementate de dos en dos de tres en tres de cuatro en cuatro de cinco en cinco para atrás inclusive lo que a ustedes se les ocurra lo van a encontrar la mayoría de las veces así ¿por qué? porque yo por lo general a no ser que sea un desarrollo muy puntual voy a necesitar incrementar algo de uno en uno ¿sí? inclusive me cuesta pensar un ejemplo para darles de un desarrollo en donde ustedes ejecuten un for de dos en dos o de tres en tres sería como algo bastante puntual seguramente habrá algo pero seguramente pero es bastante puntual entonces este for va a conservar esa forma desde donde arranco hasta donde voy a ir y de tanto en tanto voy a ir iterando ¿sí? cualquiera de los tres valores yo los podría configurar inclusive le podemos decir que no lo voy a hacer ahora porque es complicado los alcohete pero le podría decir que arranque en doce que vaya hasta uno y que la iteración sea uno en uno en definitiva voy a hacer la misma iteración pero contándola al revés ¿sí? no tiene sentido ahora pero bueno vamos viendo lo que tiene bueno el for es que como yo le aclaro todo esto acá arriba yo adentro de su estructura no necesito ponerle nada le digo console le voy a decir console.log y le voy a decir el valor de números ¿sí? voy a abrir la llave acá el corchete ahí más aux más cierro corchete ahí ¿por qué? porque yo quiero que me ponga entre corchetes lo que vale esta variable ¿sí? no estoy imprimiendo esto todavía solamente quiero que esta variable me imprima y a continuación le voy a concatenar números aux ¿sí? vamos a ver el resultado de esto vengo ahí ahí me faltó ponerle dos puntos salgo uno igual pero fíjense que me dice el valor de números en la posición 0 es 12 en la 1 es 44 en la 3 es 1 en la 9 es 122 en la 11 es 23 ¿sí? 0, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 ah porque yo le tenía puesto menor que 13 bueno igual acá después vamos a ver un método de los strings que nos va a ayudar a que esto no esté hardcodeado siempre ¿sí? esto que está acá ¿se entendió? porque esto confunda un poco lo que hice acá ¿se entendió? imprimí concatenado un texto el valor de la variable después le concatené como texto para que cierre la oración y después le imprimo el array en su índice correspondiente ¿sí? ¿estamos bien ahí? ok supongo bueno me van preguntando ¿sí? entonces esto es el for ¿sí? lo que yo les decía que esto lo vamos a dar a la clase que viene los hay una serie de métodos que yo tengo disponible para trabajar en Javascript que en definitiva un método es una función que ya es propia del lenguaje que me va a facilitar a mí hacer un montón de cosas vamos a suponer que yo acá en lugar de 12 elementos tuviese ¿qué sé yo? 3.332 no sé un número enorme ¿cómo sabría yo que le pongo acá? porque este bar de este array de números podría ser enorme ¿qué voy a contar posición por posición para saber ah hay 3.332 ¿qué sé yo? podría ser un pequeño script un pequeño programita que me cuente la cantidad de posiciones que hay que me diga hay tantas ¿sí? pero ya el lenguaje me trae un método que se llama length números punto length ¿para qué sirve este método? me va a decir la cantidad de elementos que tiene números la cantidad de elementos ¿sí? si tuviese 20 si tuviese 80 si tuviese 150 el método length me va a decir la cantidad de elementos que tiene entonces hice lo mismo que lo anterior nada más en lugar de dejar codearlo y ponerle un 12 le dije por la cantidad de elementos que tenga números no importa si tiene 20 30 40 por la cantidad de elementos que tenga ¿sí? y si yo acá sigo agregando va a seguir funcionando fíjense que yo no reemplacé nada en mi código haz que le agregue acá el igualito este para que no moleste para que quede más claro y hay 23 ¿sí? y esto va a seguir funcionando si yo le sigo agregando cosas bueno vamos a dejar para la semana que viene en total tenemos todavía cosas por ver el for each y nada y después el resto del contenido esto se lo subo vayan practicando ¿sí? que sea de a poco aunque estén viendo algunas cositas pero vayan practicando para que no no se acumule tanto ¿sí? profe yo tengo una consulta pero no es por javascript sino por el tema de bootstrap sí que yo usé carrusel puse las imágenes pero no no se cambian las imágenes aprieto una flecha y no no cambia vos eh pusiste el el javascript o solamente pusiste el bootstrap yo no puse bootstrap fíjate que te debe estar faltando la librería de javascript fíjate que bootstrap te dice que tenés que poner eh la librería de bootstrap y la librería de javascript ah no no las puse fíjate que las dos cosas tenés que poner creo que es eso bueno chicos nada más entonces dejo de grabar y bueno les actualizo el git y la semana que viene seguimos y la librería de javascript y la librería de javascript que es